Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suasa Dream Team y bueno, como dije, iba a hacer vídeo de la información de los 15 millones de descargas que han venido muy cargados y me ha llevado sorpresas agradables y una sorpresa que no me ha gustado a mi en lo personal, nada de nada pero bueno, vamos a ir poco a poco tenemos login bonus, que ya lo he hecho, por lo tanto no lo vais a ver pero bueno, ya os lo digo hoy nos han dado 15 Dream Ball más el resto de días nos darán un libro legendario un balón negro SSR cuadernos de entrenadores creo que también había 15 millones de monedas o 10, no sé, monedas pero bueno, como veis las monedas no es, en mi caso, el problema así que bueno, por eso no hay por eso tampoco es que lo destaque demasiado luego pues tenemos también un realito que nos ha dado Club nos ha dado un libro legendario y libros de evolución de cada afinidad así que genial sobre todo para aquellos que nos cuesta un poco dropearlos a veces bueno, últimamente estoy teniendo buena racha pero siempre vienen bien a tener unos cuantos vale, eso en relación a los login ¿qué más? voy a tener notificaciones y lo vamos a ver mejor en vez de ir improvisando sobre la marcha porque para eso tengo la chuleta que nos la da el juego han corregido una pasiva de un jugador pero bueno, esto lo único que es que es al Kluibor Dream Collection que ponía subir todos los parámetros más 15% incluido energía pues básicamente lo que han hecho ha sido poner subir 15% todos los parámetros de jugadores holandeses punto, vamos, que lo han escrito de otra manera pero es lo mismo, así que por esto ya está no tiene más misterio por cierto, nos han dado unas cuantas Dream Balls porque ayer hubo un problema con los tiempos de puntos extra así que nos han dado 3 Dream Balls creo recordar a cada uno así que, oye más Dream Balls para cada uno además mi federación conseguimos los 6 millones de puntos justo a tiempo así que nos han dado otras 3 Dream Balls así que, genial digo, por si otra vez la gente se ha preguntado dónde tengo tantas Dream Balls entre la copa y la federación y demás he conseguido bastante para el login de hoy la ruleta la voy a dejar para el final la voy a dejar para el final que tiene chicha tiene chicha bueno, este evento ahora lo voy a comentar que podremos conseguir objetos muy buenos este es el loading bonus como veis, eso es, aquí está todo cuaderno de agilidad SSR, destreza lo curioso es que no han puesto fuerza han puesto agilidad y destreza fuerza, ¿por qué no? balones negros SSR también ah, no, vale, aquí están los de fuerza vale, no sé leer no sé leer esto es lo que he dicho del libro legendario y demás este es el evento nuevo de farmeo de puntitos que lo vamos a mirar ahí y el puesto de canje y misiones especiales estas las vamos a ver aquí estas las vamos a ver aquí no es que nada porque ahí no especifica nada así que os lo enseño aquí que es donde se ve aquí, en eventos como veis una Dream Ball extra diaria como veis es misión diaria eso sí pone 7 euros o sea, atentos y hacerlas rápido como veis es fácil entrenamientos repartar paneles partido en línea jugar un partido esto es un poco de rayazo pero bueno se juegan en estándar y ya está y de liga bueno, jugar pues tres partidos da igual que los ganéis que los perdáis jugar igual que el partido de liga en línea perdón, es jugarlo no tenéis por qué ganarlo eso ayuda bastante eso ayuda bastante vale eso por las misiones especiales vamos a los nuevos eventos que están muy bien a mí uno me ha encantado conforme está planteado porque me gusta porque le da un poco de virita que es este el de a coste movilidad cero jugar contra 5 equipazos aunque bueno el primero es fácil 435.000 y ojito a las recompensas 5 Dream Ball un libro legendario y 3 de parámetros de todo o sea, fantástico aquí igual ya aquí la dificultad la va subiendo bastante contra Francia 891.000 billetes de extracción de técnica balón negro SSR o sea, como veis son partidos ahí, ahí potentes dos facilicos dos difíciles y luego ya el de 900.000 que por supuesto es la selección japonesa que se les puede ganar perfectamente de hecho, ni he mirado simplemente voy a entrar para ver cómo es la alineación rival a ver si es monocolor supongo que estará repartida simplemente lo voy a mirar por ver no me voy a meter ahora simplemente es para que para que veáis el ejemplo del equipo más fuerte si carga esto, claro que ya sabéis equipo destreza por lo tanto mis monos rojos se lo merienda se lo merienda ojito a blocaje 10.000 están chetos están chetos no va a ser tan fácil ganarles 900.000 o sea, vamos a sudar como dice vamos a sudar la gota gorda no va a ser fácil pero oye con monos rojos este se pasa yo lo tengo en 720 así que más la subida de parámetros más el compañero que coja me casi igualo prácticamente vale, eso en relación a los partiditos en total por todo esto por estos 5 partidos conseguiremos 30 Dream Ball 5 por superar cada partido más 1 por superarlo la primera vez en total 30 o sea, no han engañado en el anuncio por si hay que se pregunte y dice no, aquí solo hay 25 25 más 26, 27, 28, 29 30 o sea han cumplido 30 Dream Balls y tenemos nuevo evento de farmeo infernal de farmeo infernal bueno, partiditos más Dream Ball por superar cada nivel y demás o sea, darle cañita que son más Dream Ball y si nos vamos al puesto de canje pues veremos las recompensas que podremos canjear y ya vemos también las de las medallas de los 15 millones que se consiguen en los eventos especiales en las misiones de evento especial balones negros SSR de jugadores concretos cada uno que se los gaste en los que los necesite y obviamente a mí, Mitsuki bueno, la entrada que tengo en el Samurai Tabuna Chao Santana Snider Shingo Kojiro espadas casa grande tomeyakai como veis también hay versión SR para estos jugadores y luego entrenadores de parámetros y de cada estadística en general en las rojas hay aquí son un poco distintos porque incluyen billetes de extracción de técnica yo no me los gastaría aquí la verdad porque se pueden conseguir en el Channel Road y salvo que sea mucho de ir cambiando de uno a otro pues ahí por ejemplo me van sobrando los voy acumulando y no los voy gastando además de que conseguimos uno en el login así que bueno esto a gusto de cada uno pero esto para nada lo prioricéis como veis ahí oferta balón negro o sea normalmente cuestan 200 cada uno pero estos 5 primeros son 50 bueno es negro SSR o sea que a tope luego tenemos otros 5 por 200 cada uno de esto más de lo mismo otros 5 baratitos y otros 5 un poco más caros pero estos son generales y de R lo mismo pero bueno de R todos los que queramos y luego pues más balones SSR de jugadores exclusivos Natureza Machuyama Díaz Hito Gino Hito Gino Levin Pierre Napoleón Nita bueno etc 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 como veis tenemos por aquí y también tenemos oferta de libros legendarios esto bueno si podéis pues yo que sé tampoco pasa nada porque vais a farmear muchísimo quizá podréis pillaros los 3 libros son 125 moneditas de estas en total yo creo que vale la pena porque son 3 jugadores SSR que lleváis a UR sin tener que farmear y depender del raid luego bien es cierto que en el evento nuevo de las 30 Dream Ball por jugar contra esos equipazos también sueltan algunos pero oye cuantos más mejor yo sí que los voy a pillar para cuando vengan vacas flacas y bueno libros digo cuadernos de Roberto perdón y luego las medallas de 15 millones aquí hay chicha se podrán conseguir 10 tickets SSR de la ruleta nueva vale la pena 300 pillarlos puede no tocaros nada lo más probable o podéis llevaros un SSR gratis porque básicamente esto no es lo real del juego otro libro legendario otro balón negro balón negro SR R y luego ya de parámetros parámetros y de evolución y de libros prioridad pues prácticamente el orden yo diría casi que es tal cual de arriba abajo quizás este lo saltaría e iría primero a por los balones negros pero vamos tal y para abajo todo caso haría el salto del libro al negro luego el libro y luego los SR y el R bueno ya según cada uno según si tenéis mil de estos pues no en mi caso yo es que a ver no es que tenga pocos pero me gusta tener de estos cuantos más mejor porque a mi me gusta mucho evolucionar jugadores a pesar de que sea free to play o demás me gusta y eso es en relación a los eventos con esto tenemos chicha para el rato para farmear todo y esto como es a coste cero pues esto a final del día tal de ya véis gastar toda la energía de hoy pues ea a conseguir un poquito más y han puesto los eventos de cada día los han puesto todos los días como veis están todos estos son los del sábado esto es el domingo del sábado como veis los han puesto todos los días festival ultra rey que han puesto más granito de lo habitual y bueno eso para que lo tengáis en mente lo bueno de los partidos esos difíciles es que son a coste cero así que ahí lo tenéis ahí os lo dejo la historia a mitad de estamina pero bueno yo solamente juego un partido al día para conseguir la misión y ya está y ahora vamos a la chicha al meollo al meollo a la ruleta porque habla así no doce me ha salido pero ojito que con esta ruleta estoy content furioso estoy content furioso ¿por qué? os voy a decir por qué estoy contento porque las primeras giros el primer giro cuesta 15 o sea vale la pena el segundo cuesta 30 vale yo diría que vale la pena porque oye es una ruleta de 3% que ya lo he mirado 3% ese es un dato importante al tercer step hay un 50% de SSR al cuarto SSR asegurado y al sexto se puede conseguir uno de los que están aquí no solo los dos nuevos que ahora voy a analizar ahora voy a analizar que ojito que aquí se ha calentado Kla aquí se ha calentado Kla el natureza nuevo afinidad de destreza parámetros de energía más 10% aquí incluido la energía esto está gracioso está gracioso yo por ejemplo mi equipo de destreza es el menos fuerte de todos pero oye si me toca pues genial porque me falta también parámetros de 10 y si encima le suena energía fantástico chilena aérea con efecto tiro con efecto aéreo y dúo de ensuño de Brasil luego se le puede pasar pues un pase un regate así que dale cañita y consulta en el equipo parámetros más 15 y es delantero y medio centro ofensivo no solo medio centro ofensivo como es el de Dreamfest así que ahí os lo dejo y a espada que es aquí donde se han calentado aquí se han calentado y se les ha ido mucho la olla se les ha ido mucho la olla delantero azul y aquí es donde empieza el problema nos han puesto un remate de más de 8.800 8.800 si no recuerdo mal espera déjame que lo que lo mire 8.837 después de 4 días bueno que dije 4 dicho 4 dicho 2 hace 2 días se fue Hyuga que se supone que era el mejor delantero azul hasta ahora y ahora si te haría pegas se han calentado si bien es cierto que luego miramos el resto de estadísticas y se quedan muy flojas o sea este tiene un tiro de 8.800 pero luego pase y regate no tiene nada pero no le hace falta si es que no le hace falta o sea tú le pasas a este tío y tira si es que no necesita regatear ni nada yo o sea yo con este tiro yo no me lo pienso yo tiro 8.800 de remate pues para pensárselo además su pasiva su habilidad de equipo no japoneses parámetros más 10 o sea no japoneses o sea ser todo lo que no sea la selección japonesa burrada y enlace de nacionalidad no japoneses cuantos más no japoneses más aumenta su parámetro es hasta un 20 exagerado o sea exagerado estoy contento y furioso estoy contento porque este es el delantero azul que busca la gente y estoy furioso porque lo han sacado justo después de Hyuga y la gente no tiene dream ball o sea yo tengo pero joder es que si tiro los 6 steps me voy a quedar pobre y de hecho voy a tener que farmearlo todo antes de poder tirar hoy voy a tirar un par de los dos primeros pasos y ya está no me va a tocar nada casi seguro pero no me ha gustado o sea esto ha sido un golpe muy bajo por parte de club y yo os diría no tiréis pero para que nos vamos a engañar el primer step por lo menos 15 dream ball por una por una multi es un mini esfuerzo además las 15 nos las han regalado o sea esa tirada es gratuita prácticamente podéis guardaros las tiradas o podéis tirar a ver mi consejo a ver por qué hackla sería no tirar nadie pero obviamente esto no lo va a hacer nadie ni siquiera yo pero esto ha sido un golpe muy bajo por parte de club ustedes saben la caja de comentarios vuestra opinión pero creo que esto ha sido un golpe bajo obviamente quiere que pasemos por caja pero aún así esto no son formas o sea aquí te has calentado aquí te has calentado en mi opinión se ha calentado y luego los otros que están que también pueden salir con probabilidad que salen con probabilidad aumentada y en el último step pueden salir también no tienen por qué ser los dos primeros ojo de hecho hay un 16,6% de cada uno en el sexto step que ya lo he mirado o sea que importante ¿qué más? Alcy de Pierre este Pierre que doble posición está bastante bien europeo más fuerza europeo fuerza más 15 solo europeo más 5 combinación con Napoleón este por ejemplo es el best friend del Napoleón Dreamfest casa grande fantástico casa grande jugador agilidad defensa más 15 solo agilidad más 10 fantástico fantástico bloque automático no hace falta decir más Tomei Akai japonés en más 10 jugador de destreza más 7 brutal ataque desesperado cuanto menos energía más potencia de sus técnicas hasta un 30% brutal brutal este Akai este Hino Ryoma este en su momento lo comenté cuando salió y no me disgustó sudamericanos más 10 o japones es más 7 bueno aquí no es tanto pero probabilidades de unes críticas por 3 y su tiro no es para nada despreciable creo que era de más de 7000 si no recuerdo mal además de probabilidades de unes críticas por 3 tiro el dragón ese regatea pase el dragona muy decente muy decente y bueno lo he dicho el primer step 15 el segundo cuesta 30 el tercero 50% de probabilidad de SSR el cuarto un SSR asegurado el quinto nada tiro a secas y el sexto SSR selecto que es uno de los 6 de arriba así que bueno que os puedo decir pues que vale la pena por lo menos tirar una multi yo voy a tirar los dos primeros steps y no voy a tirar más porque llevo una semana muy mala con relación a las tiradas tanto en el docking como en el legend ya lo habéis visto los que me sigáis en todos los juegos así que voy a tirar los dos primeros steps porque son steps en los que no me espero nada y si cae pues oye eso que me llevo pero espera antes de eso voy a tirar los dos billetes de lucha encarnizada que solo son de 5% porque no le he dado caña al evento demasiado pero bueno dos tickets de lucha encarnizada y oye a ver si cae en la agilidad lo dudo pero oye si cae pues yolo y si no pues nada le subo dos niveles más la técnica al fuerza y ya se lo transmitiré a otro jugador así que nada vamos con eso no va a salir una hombre si sale oye el 5% pero lo dudo lo dudo mucho no le he dado caña al evento lo admito pero bueno no es que el santana me apasionase obviamente aquí sale ese resegurado por eso es la animación tan buena no es que la animación tan buena quiere decir que vaya a salir la agilidad igual si pero lo dudo va a salir un fuerza casi seguro 5% de agilidad solo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Me ha tocado! ¡Qué buenísimo! ¡Con un 5%! ¡Wow! ¡Ole! ¡A la porbocazas! ¡Qué buenísimo! 5% me ha tocado la versión buena ¡Ole! ¡Eh! no me lo esperaba totalmente inesperado ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Creo que he gastado la suerte con esa tirada 5% ¡Joder! la voy a saltar vamos a agilidad vamos un poco ágiles aquí está el fuerza este es el que esperábamos todos pero ¡Joder! ¡Me ha tocado la agilidad! ¡Sí señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya con eso oye estoy contento ¿para qué nos vamos a engañar? el free to play me gusta el free to play y bueno vamos a tirar los dos primeros steps lo primero es que estos son 15 bolas o sea 15 bolas nos las ha dado el juego prácticamente vale la pena tirarlas es un 3% eso sí ya que no se explote la cabeza si no toca nada porque es un 3% es una rueda normal no han puesto más raid aunque podrían haber puesto uno de 5 en verdad ¡Uf! dos agilillas me huele a a caldo caldo exacto caldo del bueno bueno ha salido la hermana de Schneider pero me da que eso no va a transformar ninguna bola o igual sí pero lo dudo ha sido una animación muy mala a ver uy se ha bugueado ahí no ha sido que va a salir un poco el el emulador me la ha hecho a veces por eso no me he emocionado porque sabía que no voy a tirar el segundo step y me voy a plantar aquí quizás si farmeé todo tire el resto de steps ya veremos ¿en serio? ¿en serio? ¿no nos ponemos ahora con esto? ¿en serio? ¿en serio? bueno pues nada ya está me ha cortado el rollo esto gente no voy a hacer un corte para tal creo que esto ha sido este ha sido el subconsciente que ha dicho Johnny no tires aguántate que llevas una semana muy mala de tiradas aguántate la semana que viene haz un vídeo especial o un directo y tira con tu gente de hecho voy a hacer vamos allá la semana que viene directo con mi gente directo con todos vosotros vamos a tirar los steps los que podamos de todas maneras si en el tercero el tercero y 50% de SSR y el cuarto SSR asegurado si en alguno de esos dos toca uno guapo creo que me voy a plantar sinceramente pero vamos es que el espada está súper roto pero aún así me ha parecido un golpe muy bajo más que nada porque ha dejado este Hyuga un poco a la altura del betún a ver Hyuga en global le da mil vueltas a espadas si pero es que estamos comentando gente que el remate está o sea es que está cheto o sea está cheto y este es porque le he puesto Hidden este es porque le he dado los mil extra y tiene 8.400 pero el otro tiene 8.800 o sea este tiene 9.400 porque le he dado otros mil con el Limit Break o sea el otro cuando le demos otros mil va a llegar a 9.800 o sea es mejor pero vamos el otro para que os hagáis una idea porque digo que es peor en el global tiene 4.000 no creo 4.800 o 4.900 de regate y 4.000 y pico de pase pero como veis este en el global está mejor o sea espadas no va a regatear a nadie solo va a tirar pero claro aún así me parece un golpe abajo o igual no es tan bueno como yo lo estoy dibujando no lo sé creo que con esa espada se han calentado bastante es una opinión personal he puesto ahí a Juga y me ha salido así por comentarlo porque porque sí porque estaba aquí la portada o sea no he ido a buscarlo pero me venía bien para que vease vease y se ojo ya no sé ni hablar vierais la comparativa pero bueno decidme en la caja de comentarios si queréis que tire steps en directo y o hago otro vídeo y ya está me apetece creo que me apetece hacerlo en directo con vosotros que hace tiempo que no hacemos tiradas en directo a ver que tal eso sí no va a estar mi chica pero digo por si hay alguno que piensa que esté tu novia que tiene suerte tal no no va a estar o sea si tiro va a ser solo pero bueno os deseo suerte a los que tiréis la primera multi yo la tiraba puede no tocaros nada perfectamente como me ha pasado a mi o os puede tocar algo las 15 de dreamball os ha dado el login o sea tenerlas tiene todo el mundo esa multi no se la puede negar nadie puede tocaros algo o lo más seguro que no pero oye quien no arriesga no gana y nada el evento darle mucha caña son otras 30 dreamball el de coste cero y luego el evento este de la historia farmeo de puntitos muchas cositas muchas cositas y nada también a los tickets estos del evento anterior pues oye si os ha tocado el santana azul como a mi que no me lo he probado para nada pues decimelo a caja de comentarios y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejar un grandísimo like suscribiros para más y nos vemos en más vídeos de Captain Suasa Train Team un saludito y hasta luego